Vamos pa'lante, vamos pa' encima, con Jesucristo la única alternativa. Vamos pa'lante, vamos pa' encima, con Jesucristo la única alternativa. Vamos pa'lante, vamos pa' encima, con Jesucristo la única alternativa para mi vida. Vamos pa'lante, vamos pa' encima, con Jesucristo la única alternativa. Vamos pa'lante, vamos pa' encima, con Jesucristo la única alternativa. Todo lo bueno viene de arriba, y con alabanza mi hermano yo voy pa' encima. Vamos pa'lante, vamos pa' encima, con Jesucristo la única alternativa. Vamos pa'lante, vamos pa' encima, con Jesucristo la única alternativa. Si estás enfermo, mi Cristo es mi medicina, si estoy bien triste, me llena de gozo la vida. Vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa' encima, con Jesucristo la única alternativa. Es que su amor llena mi vida, él me comprende, él me camina. Vamos pa'lante, vamos pa' encima, con Jesucristo la única alternativa. Vamos pa'lante, vamos pa' encima, con Jesucristo la única alternativa. Vamos pa'lante, mi hermano, vamos pa' encima, con Jesucristo la única alternativa. Pero que llenen los banderos de arriba, suenen de arriba. Con Jesucristo la única alternativa. Ay, que esta plena está buena, que está divina. Con Jesucristo la única alternativa. Yo cumple la sangra, la pongo en la china. Con Jesucristo la única alternativa. Yo, yo al agua, Cristo, todos los días. Con Jesucristo la única alternativa.